Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela El Ángel de Aurora, estaremos viendo que Demian se encuentra con Patricia y con Brianna y esta estaría preguntando por su padre. Recordemos que Patricia no sabía nada de que ahora Juventino es el padre de Demian y es aquí que esta se estaría dando cuenta. Además también estaremos viendo que Ángel le estaría contando a Victoria y también a su padre de que Brianna es hermanastra de Elena y que Patricia es su madre y vemos que estos dos estarían diciéndole a Ángel que se eleje de todas estas personas. Además también estaremos viendo que Aurora le estaría diciendo a Julio César de que el día que su padre salió a deshacerse de su hijo este regresó de una vez, lo que quiere decir que no lo dejó muy lejos. ¿Será esto una pista para Aurora encontrar a Ángel? Además también estaremos viendo que el detective que está contratando a Aurora es contratado desde hace mucho tiempo por Jake Saber para que este no le dé ninguna información. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela El Ángel de Aurora de lunes a viernes por el canal de las estrellas.